Ella se hace las callas treinta y treinta. No, no, no ha descansé. No, 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 no. ¡Tras seis! decían los chicos. En otro rinconsito leyó otra frase que decía La señorita Peppa tiene orejas de burro. ¡Ay, señorita Peppa! No se yo, pero ¿quién habrá escritos? Y lo que más denojó fue una frase que decía La señorita Peppa tiene cabra de chancha resfriada. Y le dio un patatus y se cayó desmayada en el piso Los chicos volvieron a buscar un libro, le hacían viento, le tiraban agua en la cara Y cuando por fin se recuperó, los chicos le explicaron que ellos no habían escrito todo Que eso lo habían escrito las mojas Pero qué brujas, ni qué mojas, ya saben que las mojas no existen Y los castigó Un mes entero sin salir al recreo Un mes entero lavando las paredes con serpillo y de tarjeta hasta que no quede ni una rayita Bueno, por suerte el tiempo pasó Y un mes después los chicos volvían contentos a la escuela porque ese día se terminaba el castigo Pero cuando estaba adentrando, que iban a dejar la mochila, volvieron a escuchar Sarian, sum, sum, sarian, sum, sum, sarian, sum, sum, lena Y cuando quisieron llamar a la señorita Pertal, las brujas los miraron y... Les hicieron, a todos los chicos les pusieron un hechizo Las brujas les hicieron un hechizo y cuando quisieron hablar, se dio cuenta que tenían una lengua burla La buscó pensar que era... Y justo entonces la señorita Pertal los llamó para saludar a la bandera Buenos días chicos Se miraban pero nadie contestaba porque tenía una lengua chizada Buenos días niños Buenos días niños, he dicho Y ahí se animaron porque si no a la señorita los iba a rentar Pero con la lengua hechizada le salió Me están haciendo burla Me están haciendo burla Me están haciendo burla Me están haciendo burla Y le volvió la luz y se acabó se cayó el otro 45 años Porque se cayó por todo Los chicos otra vez volvieron a saber el viento Le miraban agua Y cuando por fin reaccionó Otra vez le explicaron, nosotros no le quisimos hacer burla Lo que pasé es que las brujas nos habían hechizado Pero que brujas ni que ocho muertos La señorita Pepa y mandó llamar a las mamás, a los papás, a las abuelas, a los tíos Cuando todos los grandes estuvieron ahí Les dijo, bueno, cuenten como es eso de las brujas, vamos Y los chicos analizaron Les dijeron que las brujas eran horribles, que tenían una nariz larguísima Que se lataban con un moño, que tenían los huevos parados, que tenían un solo diente, que cantaban horrible, que tenían un gorro Ajá Y que las brujas los veían molestando, que les tiraban el pelo, que los rechizcaban, que los empujaban Ajá Y que las brujas habían escrito todas las paredes y después les habían hecho mechizo Y ahí los grandes los miraron y le dijeron a los chicos, a ver, ¿por qué no inventan otra cosa? Ya saben que las brujas no existen Y se fueron Y los chicos ahí Ahí los chicos se dieron cuenta de que convencer a un grande de que las brujas existían Era más difícil que atrapar a una bruja Eso, vamos a atraparla nosotros Al principio uno dijo No, lo que pasa es que las brujas salen de noche y al día a la noche no me dejan salir Sí, yo tengo que hacer mucha tarea, de cierto No, yo hoy día, pero justo hoy tengo que ir a dormir a la casa de mi abuelita Y así, parece que teníamos un poco de miedo Hasta que una nena que era muy chiquita, que iba a segundo o a primer grado dijo Yo sí que me animo, yo voy Y otro dijo, bueno, yo te acompaño Y los otros más grandes cuando vieron que ellos chiquitos se animaban Dijeron, y bueno, lo hago, nosotros vamos también Y bueno, que en un ratito se pusieron tan fuerte Tenían que preparar un plan Un plan secreto Porque era secreto, no se los puedo contar Se fueron práctico, rápido a su casa Y se prepararon A las doce de la noche Las brujas se rebocaron en la plaza Eso lo sabían Así que rápido algunos chicos se disfrazaron Se pusieron una zanahoria como si fuera la nariz de una bruja Se pusieron unas virulanas que le sacaron a la mamá de la cocina Se pusieron un gorro Y otros chicos llevaban unas cacerolas enormes con tarpas Y algunos llevaban unos plumos inflados con gas Y se fueron todos a la plaza Cuando llegaron, faltaba apenas un ratito Y cuando se fueron a esconder los que estaban disfrazados Los hielos se quedaron jugando Y en ese momento se escuchó Tan, tan Y el corazón les empezó a latir más fuerte Y cuando terminó de oírse la última campanada Oyeron Sal, 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 sal Sal, sal Sal, sal Sal, sal Sal Y ahí sigue el miedo El miedo desgracían No sobregacir el corazón Si no los estaban disfrazados Y desgracían de la zanahoria Que tenían por la nariz Y esa ping, ping, ping Tenían tanto miedo Cuando levantaron los ojos Se vieron que venían No una No diez No cincuenta Doscientos Trescientos brujas chiquitas Que venían así cantando todas juntas Ahí sí que se asustaron Pero en ese momento Cuando las brujas se acercaron para ganar a los chicos Las que estaban Las nenas y nenes que estaban disfrazados de brujas Salieron del escondite Y empezaron a mirarles el pelo Las pellizcaban Las enojaban un poquito Y las brujas se quedaron mirando así Porque no habían visto otras brujas Parecidas a ellas Pero un poco más altas Y ahí aprovecharon Subiste 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 el tobogán Le dijo una nena a una de las brujas Y la brujas dice No, no quiero Subiste, te digo Y entonces ella se subió Tírate No, que mi marido río Tírate tu cuerpo No, que mi marido Y entonces le puso Cuando le puso La brujas iba cayendo, cayendo Y abajo la estaban esperando como una caserona Cuando la bruja cayó Le pusieron la tapa Le ataron un globo en la nariz Quitaron la tapa Y el globo se la llevó volando Y así empezaron a hacer con todas Algunas las atraparon en las amajas Las amajas Las amajaban fuerte y las tiraban Caían en la olla Otras entre sub y baja ¡Ping! Y la bruja caía en la cacerola Le ponían el globo Y otra bruja para arriba Y así en un ratito Las atraparon en las amajas Pero claritas brujas Eran tan nervosas Que gritaban como locas ¡Que mi marido río! ¡Más gente de aquí! ¡Que no me gusta! ¡Me gusta! Y gritaban tan fuerte Que los grandes se despertaron Y salieron a la calle Y cuando vieron el cielo Lleno de brujas Empezaron ¡Ay! No se imparen las brujas extraterrestres Los chicos ¿A dónde están los chicos? Estaban sentados así descansando En la plaza ¡Vamos! ¡No ven las brujas! ¿Qué brujas vendés? Eran brujas No existen Se guiñaron en un ojo Y se pusieron a cantar Entre todo la canción Que ya se sabían de memoria ¡Vamos a cantarla! ¿Se animan? ¿Con plazas de brujas y brujas? ¡Sí! ¡Sí! Sabian, zun, zun 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 sharp sad Sabian, zun, zun Sabian, zun Lucastic Sabian, zo Sabian, zun Sabian, zun